¿Qué pasa, Sergio? Peche, ¿a qué le dejes darse más grande que en el barra escolar? Tendrá 7 o 8 metros más o menos, ¿no? No, pero eso es tomada por el barra escolar. Guamustaje. Mira el caballito, mira el caballito como es. En el pantaloso, mira el del pantaloso. ¿Qué le vas a hacer yo? Se lo está pensando. Pero bueno. Ahora se lo va a tirar. Oye, pues se ha hecho harto, en verdad, a ver. Se ha hecho harto. Yo no lo voy a hacer. A lo tanto ahí me cae un alcojo. Como veis aquí, para los días de calor, este es un buen sitio para... para echar días y sobre todo para estar fresquito, porque no vea qué calor hace aquí. 40 grados a la sombra, a ver. Mira, 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 Xali. No sé que no, está alto, eh. Está bastante alto. Bueno, Sergio, tu primera impresión. Lo que digo, que has dicho tú que ibas de un... ¿Qué te parece esto? Merece la pena. Está bien, Lesslie. Lo que llamo es que lo he tirado, donde están niños chicos, de boltereta para atrás. ¿De boltereta para atrás? No. ¿A dónde vamos a tirar para atrás? ¿A dónde vemos los niños también? ¿Aquí? Eh, Laura. Bueno, pues nosotros nos vamos a anudar ya, y aquí nos vamos a meter. Laura. Sí. Lo voy a atartar, ¿no? Sí. Lo voy a atartar, ¿no? Sí. Lo voy a atartar, ¿eh? Ah, bueno. Por lo menos vamos a estar fresquitos. A ver. A ver. Yo voy a tirar ahí de los más flojitos, de los más bajitos. Allí, la otra pocita que hay al lado. ¿Tú? ¿Te vas a tirar o no? Sí, ahora. ¿De los más altos o de los más bajos? Bueno, pues yo me hiciera. No haga falta. Vete. Pues cuando yo vine en invierno, estaba saliendo el agua por allí, por el dique. Estaba cayendo el agua por alto. De la cantidad de agua que llevaba el río Turón. El río Turón, no el río Turión. ¿Cómo se dice? El río Turión. Turión no, Turón. Turón. Pues dice el que Turión. Me confundí. Me voy a liar la lengua. ¡Toma! ¿No ves cómo cantan aquí las chicharras? No tienen que arpegarlo aquí, ¿no? No, no, no. Te vienes aquí conmigo. ¿No? Duogo que esté, ¿no? No, no, no? Ahí va. ¡Toma! ¡Hola! 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 Gracias.